¡Hola! Bienvenidos una vez más a la RUT, el Geek, les saluda Jorge y... Y hoy vamos a hablar de esta interesante película que descubrimos Se llama The Door Into Summer Esta película es japonesa, ¿verdad? Sí, es una película japonesa El nombre en español sería La Puerta al Verano Es una película sumamente interesante de viaje en el tiempo O sea, es una... como quien dice, una película romántica japonesa de viaje en el tiempo En la que sale el actor Kento Yamazaki Que también es conocido, o por lo menos del lado de acá del mundo Fue lanzado a la fama por Alice in Borderland La serie de Netflix que salió bastante paralelo a Squeaking Y que comparte ciertos paralelos de historia de Battle Royale En esta historia, en este caso, Kento Yamazaki representa a Soichiro Que es un muchacho que queda huérfano de joven Y es adoptado por los científicos que eran amigos que trabajaban con sus padres Y que estas personas tienen una hija llamada Rico Y a su vez, justo antes de encontrar su nueva familia que se hace cargo de él Él adopta un gatito Y es como la relación de él con su gato Con su gato Pete De no estar solo O sea, él no se sentía solo porque tenía a su gato Pete Y tenía a su hermana adoptiva Rico Esto, el muchacho es súper genial Él comienza a crear avances en la robótica Experimentando y todo esto Pero, en medio de todo esto Esto, la tragedia ataca otra vez Y también pierde a su familia adoptiva Que es él y la hermana Esto, él le da unas acciones de la empresa Que es lo que La trama de la película se trata más que nada de eso De que él tiene las acciones de la empresa Las evoluciones de robótica que tiene Y como el socio del papá adoptivo Lo estafa y le quita todo Dejándolos tanto a él como a Rico en la calle Y la variable de viaje en el tiempo En esta película más que nada Es el hecho de que en el La película comienza Para atrás comienzan los años 70 Y cuando ya están en los 90 y tantos Hay esta tecnología que tú te puedes dormir por 30 años O sea, puedes hacer criogenia Y te congelas básicamente Como la cabeza de Walt Disney Y te despiertas 30 años después Entonces, cuando ya finalmente despiertas El mundo está completamente distinto Y al perder todo Esta es la opción por la que él aplica O sea, literalmente Obviamente se sintió súper mal Porque perdió todo lo que le habían dejado Perdió todos sus avances científicos Perdió la opción de investigar Y todo fue por dejarse manipular Del socio del papá adoptivo Y la novia que tenía Que en realidad se hizo pasar por novia de él La secretaria Y el man decide que él quiere dormirse Él y el gato por 30 años La cosa es que En medio de todo Él en su lucha Por tratar de Tener una vida mejor para la hermana Y todo eso Y por lecciones que él aprende De ¡Ey! No voy a escapar Voy a enfrentar todo A él lo duermen Es por accidente Y cuando él se duerme Y despierta en el futuro En el futuro Todo está extraño Y las cosas no salieron Como él quería Y ahí es donde viene Toda esta manipulación de viaje En el tiempo Bajo un concepto de viaje En el tiempo Muy similar a Harry Potter En el sentido de que En esta película El tiempo es Es un loop O sea En realidad Es como que tú puedes vivir varias iteraciones Pero quedas en lo mismo Y no es que se crean multiversos O sea En esta película No existen los multiversos El concepto de la puerta Hacia el verano De Dory into Summer Es más que nada Porque Su gato Pete Odiaba El invierno Entonces Cuando era invierno Él comenzaba a pedir Que le abrieran Todas las puertas y ventanas De la casa Porque el gato creía Que detrás de una de esas puertas Todavía era verano Entonces Es como la esperanza esta De Al final de alguna De múltiples revoluciones Las cosas van a estar Como nosotros quisiéramos Es una película muy tierna En el fondo Es una historia De amor entre Soy Shiro y Rico Y El detalle Que por lo menos A mí me convenció de verla Es El gato Pete Esto Muy muy bueno Es una película japonesa Totalmente recomendada No es muy larga Es bastante fácil de ver Y el manejo del viaje En el tiempo Y la evolución de la robótica Como lo muestra Es bastante Cool Porque de hecho En el futuro Si vemos un androide Pete Que Fue en base a las cosas Que le iba experimentando Y el androide Es súper cool Porque el androide Desde su perspectiva Lo que quiere saber Es yo soy súper avanzado Pero yo siento cosas Y yo quiero saber Por qué yo siento cosas O sea Era como el próximo Step en la evolución De la robótica O sea Muy buena Full recomendada Está en Netflix En estas películas Que Netflix distribuye Mundialmente Que están trayendo Muy buen contenido De Asia Sobre todo De Japón y Corea Totalmente recomendable Sin nada más que decir Si tienen comentarios Si tienen el like Y suscríbete Y abajo Gracias Y nos vemos Una próxima Chao Chao 4 N Rio 5 1 3